El día está bello y está perfecto para hacer un video que hace mucho lo quiero hacer y es mostrarle mi proceso de cómo hago los videos. No va a ser fácil de explicar, pero déjenme intentar. A ver, primero de lo que me gustaría hablar es de mi inspiración. ¿Quién me inspiró? ¿De dónde saco la motivación o saqué la idea de hacer videos para internet? Me regaló. Me regaló su polo, me regaló su camiseta, remera, como le daba a ustedes. Hablemos de mi inspiración. ¿Qué me inspiró? ¿Quiénes fueron las personas que yo sigo o que miro para motivarme y sacar algunas ideas también? Yo sigo mucha gente en inglés. En español, lamentablemente, no he encontrado, y quizás hay, pero no he encontrado a alguien que me empuje a lo que la gente anglo lo ha hecho. Por ejemplo, Casey Neistat, que es algo sobrenatural en el tema de videos. La verdad que fue una de las personas que yo miraba y decía, es una bestia, ¿cómo puede lograr todo eso? Lo que está logrando. Ahora que hago videos, lo que hizo él es inhumano. Benjamín Ortega, también es súper bueno contando historias. Brandon Lee, para mí es de los mejores haciendo videos. Y me inspiraba mucho a seguir, a hacerlo, porque ustedes saben que esto de hacer YouTube va semana a semana con el tema del ánimo. Así que uno tiene que lidiar con esto siempre. Tomamos desayuno. Brian Park, en cualquier, cualquier temporada, es libros. Pero la temporada navideña sí que se pone extra bonito, ¿eh? A ver, hacer videos para YouTube, aunque parezca, no es tan fácil, ¿eh? Porque debemos luchar contra varias cosas, internas y externas. Y debemos encontrar una fórmula, una fórmula que funcione para todas las situaciones. Bueno, y cuando hablo de fórmula, significa tu proceso creativo. Todo, desde el principio hasta el final. Desde el título, cómo piensas el título, cómo haces la miniatura, cómo haces el video, cómo lo escribes. Después, cómo lo presentas y el final cuando lo publicas. Y luego tienes que ver el rendimiento del mismo. Porque también, lamentablemente, al principio, quiero decir al principio, dependemos mucho. Y es algo que nos afecta de las vistas. Actualizamos la aplicación todos los días para ver cómo ese video está rindiendo. Y eso afecta mucho a veces el proceso. Muchísimo. A ver, chicos, en este video les voy a dar muchas teorías mías que he desarrollado y aprendido a lo largo de, este, casi cuatro años haciendo video ya. Cuatro años. Wow. A ver, mi fórmula. ¿Cómo yo encontré mi fórmula? Pues fue complicado y fue estresante porque cada video que hacía, sentía que me estaba acercando a la fórmula que yo quería. Que era lo que a mí me gustaba hacer y lo que rendía bien en estadística. Porque también dependemos de eso muchísimo. Así que hay que encontrar un balance en el medio para saber cómo editar el video, cómo presentarlo al final. Porque al final ustedes son los que deciden. Nosotros, digamos, ejecutamos, ideamos y ejecutamos una propuesta y al final, pues, el algoritmo más ustedes son los que deciden si les gusta el video o no. Y tenemos que adaptarnos a eso. Pero tampoco, tampoco, para todos los creadores, pues, tenemos que ser tan estrictos con el tema de estadísticas. Porque si creamos solamente basado en visualizaciones, vamos a llegar a un punto que nos vamos a quemar la cabeza y no vamos a querer hacer más YouTube. Entonces, la fórmula que yo encontré fue que funcionó y que me gustó muchísimo. Fue 10 segundos de presentación, un intro que puede ser vuelo de dron, que normalmente es vuelo de dron, o también picadito de imágenes que van a venir después. Y después el video por bloques. Es por eso que es muy importante hacer un guión que te estructure la historia. Miren, ¿eh? Este es el guión. El guión lo uso para darme estructura en el día, pero es libre, no es tan detallado. Me organiza y me da eficiencia a la hora de grabar y editar. Ojo que para todos no les sirve el guión. Hay gente que es libre, que es mucho más capaz que yo y puede hacer video sin tener guión. Yo lo necesito porque soy olvidadizo y hay ciertas cosas que son muy importantes que tengo que decirlas si ha sido en el video. Y también para ir a lugares, a ciertos lugares que tengo que ir, me ayuda muchísimo porque yo armo el video por bloques. Entonces esto muchas veces me salva el video. A ver, yo uso ciertas técnicas, algunas aprendidas, adquiridas, otras inventadas, creadas por mí. Y quizás no fueron creadas por mí, quizás ya existían antes solamente que yo les dé un nombre para darme un poco de concepto a lo que yo estoy haciendo. Y poder hacer un video mucho más fácil y entendible. Algo muy importante que yo hago en los videos es elegir elementos que van a ir al video. Y tengo cuatro que uso principalmente. Y quizás uso más, pero estos son los principales que van a ver en cada video. El primero se llama elementos de ubicación. A ver, elementos de ubicación, tomas de ubicación. Cuando, por ejemplo, yo estaba hace ratito en Bryan Park, me trasladé aquí a Times Square. Lo que yo hago es para decirle a la audiencia que ya me cambié de la ubicación A a la ubicación B. Lo que hago es un paneo rotativo de izquierda a derecha o derecha a izquierda, de arriba a abajo, para demostrar que me he movido de un lugar a otro. Así el cerebro procesa que hubo cambio de ubicación. Y así ustedes saben que pues Henry se movió a otro lugar. ¿Ven? Me viene a otro lugar. Y pues cuando ya te ubicaste más o menos, ya sabes a dónde vas a ir y la audiencia sabe dónde vas a estar. Pues ahora hay que hacerle el movimiento de distracción. Hola, ¿cómo estás? Viva New York City. ¿Dónde estás de? Perú. ¡Viva Perú! Adiós. Acá a la gente le encanta la cámara, ¿eh? Bueno, yo tengo una teoría y es que solamente quiero mostrar 30% de mi cara en mis videos. Es por eso que tengo movimientos distractivos para que rompa el tema de la atención en el cerebro de la audiencia. Y así ustedes no se aburran de los videos tan rápido. Porque nosotros, digamos, estamos batallando contra la atención de ustedes que tienen millones de cosas que los están contaminando con información cada segundo que están viendo el video. Es por eso que pues nosotros, o yo al menos, tengo que estar poniendo imágenes sobre mi voz para que ustedes se distraigan y así no se aburran de mi cara o no se aburran del video. Esos se llaman movimientos de distracción. Y normalmente yo los hago naturalmente. Por ejemplo... A ver, hablemos de mis movimientos naturales y cómo pues yo logro de alguna manera transportarlos a la ciudad. Yo tengo tres movimientos naturales que normalmente las personas hacen cuando llegan a ciertos lugares de la ciudad. Por ejemplo, New York es grande. Es grande en altura, también como en longitud. Así que cuando uno llega a una esquina, pues siempre hace el paneo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y eso es lo que yo siempre pongo en mis videos cuando hablo. Llego a una esquina y hago ese paneo. Así que ustedes están paneando conmigo mientras que yo voy viviendo. Voy poniendo las imágenes que voy viviendo también. Así ustedes sienten que están en el lugar. Otro que hago es hacia arriba. Siempre como es muy alto, pues siempre cuando se camina en Nueva York uno mira hacia arriba porque terminamos con el cuello adolorido. Esa es la verdad. Y otro es que cuando nos acercamos a alguna ventana o a alguna tienda para mirar, normalmente a veces no entro. Pero siempre nos acercamos así hacia adelante. Entonces ese es uno de los movimientos que más te acerca a los lugares o a ver ciertos productos en tienda. Y son tres movimientos que yo hago mucho en mis videos, se los van a ver. Aparte de los del drone, pues no, que ya los podría explicar, pero tendría que hacer un video solamente de drone. Pero bueno, son movimientos que uso para distraer mucho y lo hago en casi todos mis videos, si lo han notado. Y felizmente funciona. Y chicos, si les está gustando este video, pues ya pueden darle un me gusta, suscribirse y comentar. Si les gusta este tipo de videos, puedo hablar más de cámaras, puedo hacer reviews de cámaras, de drones, de muchas cosas más. Para que ustedes se entiendan un poco más en el negocio. También me encantaría hablar de emprendimiento, pero no sé si a ustedes les gusta. A mí me encanta en lo personal mostrarles mis técnicas y quizás algún día hacer un curso. A ver, ahora hablemos del elemento sorpresa. A ver, antes de hablar del elemento sorpresa, pues otro descubrimiento chicos. Acuario café, 5 dólares el arroz con pollo y frijoles. Arroz con pollo a 100 dólares, ¿dónde? Puta, se llama acuario café, en la 37 con la octava. Y es gigante, miren, por 5 dólares, un dólar la bebida. Hablemos del elemento sorpresa ahorita. El elemento sorpresa yo lo uso para, digamos, trasladarlos a un ambiente completamente diferente a la continuidad de la historia. Para que sirve, sirve para resetear de fábrica la atención de la gente. Y piensen que están viendo, cuando se acaba el elemento sorpresa, otro video. Así tienes otro chance de mantener la atención de las personas a la hora que están viendo. Puede ser ya que los lleves a una habitación o a un lugar completamente diferente. Es para que la sensación sea real. Y algo que a mí me funciona bastante bien es que, por ejemplo, yo lo que hago antes de la mitad del video es que me autoauspicio. Es decir, que los llevo a otro ambiente, rompo la continuidad del video, 5 segundos para que le den me gusta, se suscriban y comenten. Así sientan que el video comenzó de nuevo. O también es el elemento de la ciudad. Como ya lo vieron que me pasó que el señor me saludó. O la persona en el metro que estaba cantando. O también el chico que me preguntó sobre la comida. Son cosas que añaden a la historia y le dan frescura y le dan dinamismo. Si no te pasa en la calle, como a mí me pasa siempre, pero estoy en Nueva York, una ciudad grande, lo tienes que crear. A ver, esto es lo que les acabo de decir. Se llama grabar en espacios controlados o en espacios no controlados. El espacio controlado es cuando estás grabando en un ambiente como este, donde sabes todos los elementos que hay en la habitación y no hay elementos sorpresa. Cuando grabas en la calle, hay elementos sorpresa. Hay gente que te quiere hablar, hay gente que te puede parar, hay bomberos, hay tráfico, hay trenes. Hay muchas cosas que si tú sabes cómo funciona la ciudad, más o menos puedes controlarlo. Pero hay mucho, digamos, hay mucho espacio para la improvisación porque no sabes qué te va a pasar. No puedes controlar todo lo que la gente te va a decir o que va a interactuar. Tienes que saber añadir esos elementos que son muy ricos para la historia. Le dan mucha frescura, dinamismo a la historia del video. Central Park está en pleno follaje de otoño, está maravilloso. Demoró un poquito en llegar pero está aquí, está hiper bonito por todos lados. Y algo les quería contar y que me faltaba, era el tema del elemento de transición, el elemento explicativo. Es lo que yo pongo mucho y es el tema de abrir puertas, pasar por el tren, pasar por el torniquete. Ciertas cosas que a veces la gente me dice por qué lo pongo tanto y tiene una explicación bastante lógica. A ver, ¿y por qué yo siempre pongo cuando abro puertas, abro ventanas, sonidos? Los sonidos me ayudan muchísimo a hacer sentir a la audiencia, a ustedes que están en el lugar. Por eso cuando ustedes llegan a Nueva York, pues cuando abre la puerta del metro, cuando pasan el torniquete, cuando hacen ciertas cosas, pues el sonido ayuda a transportarlos al lugar. Y también lo hago porque hay muchas personas que no pueden viajar o quizás no pueden venir a Nueva York. Y con mis videos, pues ellos sienten que están en la ciudad. Me di cuenta que añadiendo ciertos elementos, la gente se transporta al lugar. Y es ahí cuando conectas con la audiencia. Cuando te dicen, Henry, sentí que en este video me enseñaste la ciudad de la mano. Y para mí eso es un logro, porque no es fácil, no es fácil. Sumándole a ese concepto, también el elemento de transición, lo que hace es que cuando yo salgo en el tren o abro una puerta, ustedes saben que voy a aparecer en otro lugar. Entonces genera expectativa en el video. Y eso hace pues que se enganchen todavía con la siguiente parte. Porque pues todavía está a punto de revelarse. Son cosas que yo entiendo ahora, a veces no entendía. Y ahora las entiendo y que funcionan bastante bien. Por ejemplo, también el tema de cambiar de mano. Hace que pues de alguna manera rompas el eje. Y la audiencia también se mantenga entretenida. Por ejemplo, a ver. Mucha gente le gusta grabar o bloguear con la cámara. Agarrar en la mano y caminar. Caminan de un lado para otro hablándole y son muy buenos para eso. Yo soy bastante limitado con eso y no me gusta hacerlo mucho. ¿Por qué? Porque yo hablo mucho con las manos muchas veces y me siento más libre. Y cuando le hablo de esta manera a la cámara, agarrándolo con una mano, pues me siento mucho más limitado, poco natural. Y eso hace pues que le tenga un poco más de temor a la cámara, quizás. Y quizás ustedes lo van a sentir más. Así que uno se va conociendo con el tema de la cámara y cómo bloguear. Cómo moverse, cómo pararse, cómo mirar a la cámara. En qué lugar te sientes cómodo y en qué lugar no. Y hablemos un poco también del error. El error para muchas personas pues no va en los videos. Y yo lo abrazo. Y yo abrazo el error y me gusta equivocarme. Para mostrarle a la gente también que soy humano. Y así conectamos mejor con la audiencia. Editar todos los errores de afuera hace que te vas perfecto. Y al final pues la perfección no existe. Para mí, a mi entender. Por eso siempre cuando estoy grabando en espacios no controlados como en la calle, aquí hay mucho elemento sorpresa. Que añado mucho a lo que es mi video porque le da mucho dinamismo y frescura. Le da riqueza para mí. A ver, a verle. Estoy caer, estoy caer. No puedo. Se me lengua la traba acá raro. No sé qué pasa. Dios, se me está complicando muchísimo. Es que chicos, me he puesto vacunas y estoy medio cansado. Pero bueno, me va a quedar legal. Y cuando estoy en espacios controlados, tengo que generarle elementos sorpresa porque es más complicado. Estoy en un estudio, en una sala, en una casa. Ahí casi no hay. Y tengo que crearlo de alguna manera. Chicos, hay muchas cosas más que les quisiera decir. Pero no quiero que este video se vuelva más largo. Así que la última cosa que les digo es que si tienen que decir algo, lo partan en dos. Por ejemplo, yo pude decir todo esto sentado. Pero dije, mejor lo parto en dos para partir la atención de ustedes y resetearlo. Y así generar esa cosa que queremos que es que se queden hasta el final de los videos. Me gusta hacer estos videos. Me gusta, me encanta. Me encanta enseñar, me encanta hacer cosas. Y me encanta que ustedes sepan, pues a alguien les ayudará. A alguien inspirará, a alguien motivará. Y yo creo que pues si lo logran, tarea cumplida para mí. Chicos, gracias por ver. Espero que les haya servido. A los que crean contenido, de alguna manera, esto de cómo hago mis videos, pues yo creo que algunas teorías o elementos que he explicado en este video les puede servir a ustedes para añadirlo a sus videos o a su vida diaria en general. Nos vemos pronto. Denle me gusta, compartan y comenten. Suscríbanse y activen la campana. Esperen un video nuevo que ya se viene Navidad. Y si entra el parque está precioso. Está hermoso. No hace frío. Está súper loco el clima. No hace frío. No hace frío. No hace frío. No hace frío. No hace frío.